Santa Cruz Santa Cruz Pero esa no toca, no se ve la cámara a tocar Lo que pasa es que primero da un golpe, da doce golpes A ver si es la otra, la que toca, la que está por fuera Voy a dar la... Es el golpe de las ánimas ¿De qué? El toque de las ánimas Ah, vale Escúchame, pero esta no toca Todavía no, todavía no le falta Yo creo que la que está tocando, ¿dónde está el toque? No No, no Ay, qué susto Mira Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 yo voy a la punta Pero, ahora, 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 yo voy a la punta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.